¡Hola a todos de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy traigo un look inspirado en la cantante de las Pussycat Doors en el videoclip VIP, que hace mogollón de tiempo que salió realmente el videoclip, pero bueno, aquí está la petición. Espero que os guste, es un look como suele llevar ella siempre porque ella lleva unos maquillajes muy alargados, muy gatuno y va en la línea de siempre, incluso se parece al anterior vídeo que hice sobre ella y bueno, la única diferencia es que lleva la parte de abajo en un tono verde, verde clarito y los labios bastante nudos, así que bueno, espero que os guste. Realmente no es muy difícil, lo único que tiene un poquito de maña es con la parte de atrás, pero es bastante fácil y nada, espero que os guste. Aplico como siempre una prebase. Con el pincel E45 de Sigma voy a coger la sombra 122 de Kiko que es una sombra entre gris y marrón clarita, muy muy clarita y voy a marcar la cuenca. Voy a marcar hasta la mitad del ojo justo y luego voy a tirar hacia atrás, alargando un poquito el ojo. No cerrando la cuenca hacia abajo, sino dejándola un poquito hacia arriba. Ahora voy a coger esta sombra vainilla que tiene bastante brillito, pero es muy muy clarita. Voy a aplicar desde el interior del ojo, toda esta parte de aquí, hasta la mitad. Para chicas que tengáis los ojos muy separados no es recomendable que iluminéis demasiado la parte internal porque hace que la distancia entre unos y otros se haga más amplia. Entonces, al revés, si tenéis los ojos más bien separados, la sombra que he puesto antes la lleváis hasta aquí. Para terminar de pintar el ojo voy a coger la sombra 014 de Flormar, que es un beige, como un champán, un tono champán con reflejito dorado, muy 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 clarita y voy a pintar lo que queda del párpado. Y ahora con el long lasting número 4 de Kiko, voy a coger un poquito y voy a pintar la última parte del ojo. Voy a coger ahora la sombra 124 de Kiko y lo voy a empezar a aplicar justo encima del long lasting que puse antes. Y ahora paso a difuminar la sombra en crema. Cojo un pincel de difuminar. Cojo ahora una sombra vainilla para iluminar. La parte inferior del ojo la podéis pintar obviamente con un lápiz, un lápiz verde que sea bastante intenso, pero yo como ahora mismo no tengo ninguno, voy a utilizar un pigmento. Para aplicar este pigmento verde voy a utilizar la prebase de Too Faced, que se llama Glitter Glue, que es una prebase tal y como la que he puesto al principio del vídeo, pero un poco más pegajosa, especialmente indicada para pigmento o para sombra suelta. Entonces lo que voy a hacer es aplicarla primero con un pincel en la línea inferior de pestañas y encima voy aplicando el pigmento. Para que quede un poco más intenso voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora con un pigmento un poco más oscuro. Voy a delinear con lápiz la línea inferior de agua, la línea superior y ahora paso a hacer el delineado de arriba. Bueno, el delineado de arriba es muy sencillo, voy a seguir la línea natural de mi ojo y como siempre a la altura ya de casi el tercer tercio lo hago un poquito más recto para hacer un pequeño rabillo. El rabillo no va a quedar marcado porque después lo voy a volver a difuminar con un pincel, con el pincel con el que aplique la sombra marrón oscura. Con un pincel biselado sintético voy a pasar a difuminar un poquito el lápiz sin coger sombra, simplemente para perfeccionar un poco la línea. Y ahora sí, arrastrando el lápiz voy a crear un pequeño rabillo siguiendo la línea inferior de pestañas siempre. cojo la sombra marrón oscura de Kiko y la paso un poco por encima para que no quede tan negro, negro, negro y esta parte como el lápiz bastante cremoso pues lo voy a difuminar un poco hacia dentro como veis, para que desaparezca prácticamente. Voy a coger ahora un marrón súper súper oscuro mucho más oscuro que el anterior y lo voy a pasar por encima para crear un poco lo que es el el rasgado del ojo para hacerlo más más acusado. Difumino un poco y para finalizar con una sombra negra mate paso cerquita de la línea de pestañas y un poquito por donde iba el rabillo y poco más solo queda rizar pestañas y aplicar máscara. Pues bueno a pesar de que está cayendo ahora mismo la de Dios espero que veáis más o menos bien los colores o más o menos cómo va cómo va el look y poquito más os enseño cómo me arreglo las cejas y qué me ponga en el rostro. ¡Gracias! 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 Bueno pues este sería el look inspirado espero que os haya gustado que hayáis cogido algún truco y sin más os dejo en la cajita de información con todos los productos y ahora mismo voy a pasar dos de los últimos vídeos para que pinchéis en ellos si os apetece verlo ¿vale? un besazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!